Una de las exigencias o requisitos que se piden para que un equipo forme parte de la Liga Premier del Fútbol Sala Costarricense es contar con un trabajo en ligas menores. Es por eso que los nuevos inquilinos de la máxima categoría del Fútbol Sala Nacional realizan diferentes entrenamientos para conformar sus ligas menores. Es darle oportunidad a los jóvenes que pasan mensajes ahí por la página, cosas así. Entonces creo que por respeto a ellos y por sentido de objetividad o respeto hacia ellos mismos también decidimos dar este chance y creo que daremos un par más para dar las oportunidades. Si ellos están interesados tienen derecho a participar y medir sus condiciones y sus capacidades para ver si pueden quedarse dentro. Las prácticas tienen como objetivo conformar el equipo sub-17 o alto rendimiento. Eso sería para participar en el campeonato nacional U-17, el cual sería ir haciendo más o menos como el alto rendimiento de la Liga Premier del Fútbol Sala. Entonces he ahí también que se optó por dar oportunidad a todo lo que quisiera llegar el día de hoy. Quienes participaron de este primer entrenamiento dicen estar complacidos por la entrega que se vive y afirman estar listos para disponerse al equipo y poder colaborar, por qué no, en la Liga Premier en un futuro. Prepararnos muy bien para afrontar equipos de Liga Premier como divisiones menores. Está Borussia, que es de alto renombre en el país y se sabe que se va a jugar contra lo mejor del país. De ahí he jugado, bueno, he ido a jugar con Premier contra la CL. Ahora el proceso de eliminatorios de Juegos Nacionales, lastimosamente no lo pasamos, pero hay que trabajar a ver, para esperar a hacer algo productivo en este torneo. Es importantísimo ya que para jugar en Liga Premier ocupamos una U17. Creo que es un trabajo igual como el que se trata de hacer en Premier, que seamos campeones. Siempre la meta es quedar campeón en todo lo que se pueda. Creo que la experiencia que ya uno tiene sirve como para ayudarles, para darles consejos, para enseñarles muchas cosas que tal vez se aprenden con el tiempo. Entonces, como más bien apoyarlos, no suprimirlos ni nada. Esperamos tener un buen éxito, tener un éxito en el proceso, formar un equipo que tenga buenas cualidades y llevarlo todo para salir adelante en los partidos. Participan en el proceso de la cantonal y he jugado algunos partidos con la Premier, la primera edición de Perseón. El entreno no solo fue esta Semana Santa, sino que también se espera realizar nuevas convocatorias. También para mujeres del cantón. Pues ahí estaríamos anunciando en la página, creo que habrá un par más. Aprovechando el paronazo que hay del campeonato y que el primer partido oficial así fuerte que vamos a encontrar es hasta el 17 de abril, si Dios lo permite. Entonces, creo que queda un lapso de tiempo prudencial para poder llevar ese tipo de actividades y que los muchachos puedan medirse. Habrá también para mujeres en U15, el cual estaremos anunciando prontamente. Entonces, nada más, la cuestión es estar atento solamente. Año 99 en adelante, año 99 en adelante, 99, 2000, más o menos. Más o menos, esas son las edades que se requieren. Y, como te dije, la oportunidad está, es cuestión de cada quien y la persona que se acerca, a ver cómo le va. Recuerde estar pendiente el perfil de Facebook de PZ Futsal. En esta plataforma se estarían anunciando las fechas de las nuevas convocatorias.